Ya llegó, ya está aquí, el perdido, el que anda con mucho trabajo, qué barbaridad. Qué bueno, ¿no? No, 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 no. Arturo Garibay, nuestra sección de cine. ¡Hola, mi muñeco! ¿Cómo estás, Cecilia? Te veo muy bien, te fue muy bien, mi muñequito. Pues es que mucho trabajo, y entre el festival de cine y otras cosas, pues... Sí, festival. Sí, sí, se junta mucho la chamba, afortunadamente, el mes que entra, bueno, ya no mes que entra, ya estamos en julio, ¿verdad? Ya estamos en julio. Este mes me voy para el festival de Guanajuato, entonces... Y por vía telefónica nos puedes dar información de todo esto. Sí, cómo no, cómo no. Con razón estás en tu auge. ¿Qué tenemos para hoy? No, pues muy contento porque se estrenó, muy contento, ya, ya. Se estrenó Minions, este, la nueva película de Minions, Minions nace un villano, quinta película ya de la franquicia de mi villano favorito, segunda película de los Minions. Yo debo de confesar que no soy tan fan de los monitos, yo sé que hay niños a los que les encantan. Sí, pero me la pasé muy bien en la película, me la pasé muy bien, me pareció muy divertida, ay, casi se me cae mi agüita. Muy divertida. Muy divertida, muy colorida, es una película, Ceci, bueno, ya voy a aventar aquí, como siempre, la credencial de lector contra la cámara, porque la película está ambientada en los setentas, en la década de mil novecientos setenta, y uno que es niño de los setentas, pues obviamente identificas la moda, identificas el color, identificas la música. Entonces, es una película que además, para los chiquitos es muy divertida, y para los grandes es como muy transportadora, porque te lleva de regreso a esa época de nostalgia, insisto, los pantalones acampanados, los permanentes, en el cabello, en fin. Sí es una película que les recomiendo para llevar a los chiquitos, porque se la van a pasar bomba, viendo Minions, Nace un Villano, bomba. Ándale, bomba. Y bueno, los que no son tan chiquitos y están buscando una opción más para grandes, pueden ir a ver todo en todas partes al mismo tiempo, esta película que muchos ya sabemos que vamos a mitad del año, muchos ya están diciendo que es la mejor película de la primera mitad del año, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, una película de ciencia ficción muy particular, sobre todo ahora que hay tantas películas que tratan sobre el llamado multiverso, ¿no? Exacto. Realidades múltiples y tal, pero aquí hay algo particular, la película tiene los efectos naturales y que esperas de una película de ciencia ficción, y al mismo tiempo cuenta una historia de madre e hija que, yo lo he visto, hace llorar a la gente. Yo no había visto llorar gente en películas de ciencia ficción hace mucho tiempo. No, no, no. Porque vas a entretenerte y que el golpe y que el brinco y que la explosión, y de repente empiezas a escuchar. Y ves que la gente con la historia entre esta mujer y su hija empiezan a llorar porque es una historia, creo yo, que refleja las problemáticas naturales del choque generacional entre una madre y su hija. Es una película bien recomendable. Todo en todas partes al mismo tiempo que también ya está en cines. Muy bien, mi muñeco. Y para los del streaming, los que no se quieran salir de su casa, nada más comentarles que ya está en Cinepolis Click y en plataformas de compra o venta digital, la película Cirano, una película que iba a entrar originalmente a salas de cine, fue sacada del circuito de estrenos de cine y se va directo al streaming para compra y renta digital. Una película con Peter Dinklage, ahí tenemos la imagen. Peter Dinklage, si no lo ubican bien, pues bueno, más bien lo deben de ubicar bien porque uno de los personajes principales de Game of Thrones, aquí hace el papel de Cirano de Bergerac, en esta versión musical, basada en la obra que está montada en el West End en Londres, es llevada a la pantalla grande con música de The National, una de mis bandas favoritas ever. Y, híjoles, yo sí confieso, no lloré en todo y en todas partes al mismo tiempo, pero aquí sí se me salió una lagrimita con Cirano. Sí, se le salió las lágrimas al muñeco. Sí, el Cirano sí, qué linda, linda producción, qué linda, linda película, qué lindas, lindas canciones. Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones. En el cine, para los niños, Minions nace un villano, o para los no niños, todo en todas partes al mismo tiempo. Y en streaming, en compra o renta digital, Cirano, para la gente que le encantan los musicales, que le encantan las películas de época y sobre todo, si les gusta, las películas románticas. Donde hay dolor, sufrimiento, amor, pasión, Cirano. Muy bien, ¿dónde te encontramos, muñeco? Arroba Arturo Garibay y arroba Top Cinema en redes sociales, Instagram, Twitter y Letterboxx. Gracias, gracias, aquí te esperamos nuevamente, cuídate mucho.